Hay sueños que son un continuo despertar, uno detrás del otro, suelen ser agotadores. Una vez, cuando ya estuve a punto de colapsar por los simulacros de amaneceres, me encontré en un campo. Sacando fotos. Mi nombre es Martín Aleta, soy fotógrafo. Esto que van a ver ocurrió una tarde de sábado. Nos habíamos propuesto pasar una tarde juntos, no estábamos muy bien. Sin muchas esperanzas nos propusimos dedicarnos un tiempo. La situación de sacar fotos funcionaba como un bálsamo a nuestros estiempos, apuros y vacíos. Estábamos en calma, ella permitiéndose ser quien es. Yo, a través de ella, me concentraba en la tarea que me gustaba hacer. Cuando aprendí este arte al cual me dedico, me habían enseñado que las variables para que la luz se exponga y forme una fotografía depende de cuatro elementos. La cantidad de luz, la cantidad de luz, el tiempo de exposición, la apertura del diafragma, el grado de sensibilidad que tendría el material a exponer. Sea un sensor en una cámara digital, o una película o una cámara analógica. Muchas veces no puedo dejar de ver a la lógica de la fotografía haciendo un paralelo con las formas en que los seres humanos nos relacionamos y nos comunicamos. El lograr ver al otro tal cual es, como queremos verlo. A veces es tan difícil que lograr encontrar nitidez en mi imagen del otro, poder encontrar quién realmente es. Como si fuera difícil poder enfocarlo bien a los otros. Como si el autofocus de nuestra cabeza tuviera una falla, o una demora. O como si fuera muy difícil poder enfocarlo. Por ejemplo, si te veo a una determinada distancia dentro de la profundidad del campo, te veo con toda claridad. Puedo verte con nitidez. Pero si te alejas un poco de forma algo rápida, te pierdo. Si te acercas rápido también puede pasar que no te pueda ver bien. Te empiezo a ver borroso. Te puedo ver parecido a mis fantasmas, mis miedos y tus miedos distorsionando nuestras imágenes. ¿Tendré que moverme lo justo y necesario para verte otra vez? ¿Quiero verte realmente como sos? Si me acerco a vos, ¿vas a acercarte a mí? ¿Te vas a mantener a la misma distancia? Acuerdo nuestro respirar en conjunto, nuestro latir en conjunto. El sol tibio parecía durar mil años. Paso de luz. Dejar pasar los rayos de luz a través del diafragma. Tu formación. Ondas ondulatorias y rectilíneas. Una porción de la energía que nos rodea. Abrir y cerrar. Hacernos una imagen del otro. A veces regular. Exposición correcta. Saber cuándo abrir o cuándo hacer lo contrario. Si hay oscuridad, podemos abrir para echar luz sobre nuestra imagen. Compartir un secreto. Un sueño. Un recuerdo. Un sueño. Cuidado para que la imagen no se queme. Y así cuando dormís, quise atravesar la membrana y ver de la vidas. ¿Cuáles son tus calmas? ¿Cuáles son tus calmas? ¿Cuáles son tus fe? ¿Cuáles son tus convicciones más inclaudicables? No hay mucho tiempo más que podamos estar así, tan ocultos. Luz. Luz que no es infinita. Y si por algún motivo la luz no alcanza porque está oscuro, porque el sol se está yendo, porque se está haciendo tarde. Tenemos la variante de la posibilidad de manejar la velocidad de obturación. Puedo dejar que la cámara se dure más tiempo para que entre la suficiente cantidad de luz. Y entonces lo que imposibilitó que pueda hacer entrar luz por la naturaleza propia del ente, del observador, es tiempo. El tiempo, dejarse más tiempo que hizo que se pueda ver con mayor nitidez y claridad. Dejar que pase más tiempo para entender, para conocer, para compartir. Tiempo para darle sentido a tus gestos, para comprender la diferencia de nuestros ritmos. Si tienen un origen y si al final volvemos a coincidir. No. 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 Otro factor es la sensibilidad. Sensibilidad de la película, del sensor, se puede intentar regular, pero todo depende de la naturaleza del origen de su fabricación. La sensibilidad viene con la naturaleza del film, de la cámara, de uno mismo. La sensibilidad tramposa, viajera, la que sabe que no podrá jamás vivir sin voz, pero que ama el cosmos, la que se pierde, la que quiere volver atrás. En algunas cámaras, exponer la fotografía a sensibilidad de salto puede redundar en un mayor ruido en la imagen. Una y otras variables, compensándose, disparándose, produciendo imágenes que desafían el absurdo. Antes de decidir dedicarme a esta profesión, me gusta imaginar cómo habrían sido las sensaciones de los primeros fotógrafos ante el resultado de lo que sería su primer foto. ¿Tenían la certeza de que lo que iban a ver se iba a parecer al menos a lo que veían sus ojos? ¿Consideraban la posibilidad de que puedan aparecer grabadas en la imagen detalles que a sus propios ojos se les escapaban? Pero la imagen, si bien monocromática, se asemejaba a lo que los ojos conocían. Quizás el encuentro con ese reflejo fiel fuera de miedo. Quizás fuera de alivio. A fin de cuentas, eran los mismos ojos los que estábamos salvando, tanto la fotografía como la llamada realidad. Así y todo, me di cuenta que no era suficiente decir qué podíamos percibir la realidad. Cómo el mundo se había formado, cómo el cosmos había crecido, lo que nuestros sensuales habían logrado aprender del exterior. Era nada más que la única porción de energía que realmente nos rodeaba. Y nuestros ojos no eran muy distintos a las antenas de los insectos, al oído de una se llena, al olfato de una fiera, al tacto de una flor. Todos eran medios que los seres vivos desarrollamos para percibir la energía, el universo. Verte el foco. Verte bien. Verte nítida. Verte nítida. Verte nítida. Verte Verte real. Verte como sos. Verme. Como sos. Verte como sos. Verte como soy. Luz Energía Tiempo Sensibilidad Luz Estas son Luz ¡Gracias! ¡Gracias!